Música A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, P W, X, Y, and Z I can sing like A, B, C Lots of fun for U and E I can sing like A, B, C, D, E, F, G Bravo! Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Es muy difícil! ¡No! ¡No! ¡Tenga! ¡Vamos a cantar esta! ¡Hola! ¡Hola! ¡No pate! ¡Oh no! ¡Muy feliz! ¿Qué pasó? ¡Muy feliz! ¡Oh no! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Nos호! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡No! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Gracias!